Dice Hoy es tiempo de venir Escuchar pecador Que te llama el Señor Que te llama el Señor Ahora ven pecador Una vez más Hoy es tiempo de venir Escuchar pecador Escucha mi amigo Que te llama el Señor Que te llama el Señor Ahora ven pecador Tú que estás lejos del Señor Porque no piensas en venir al Rey Aleluya No me avergüenzo en testificar Rey Que he visto tus obras Aleluya Hoy es tiempo de venir Hoy es tiempo de venir Que te llama el Señor Ahora ven pecador Que te llama el Señor Que te llama el Señor Ahora ven pecador Que glorioso será Cuando venga mi Señor Cuando venga mi Señor Al entrar por las puertas De aquellas mansiones Que nos fue a preparar Al entrar por las puertas De aquellas mansiones Que nos fue a preparar Y alabamos Señor Y alabamos Señor Y alabamos Espíritu Santo Bendito sea tu nombre Bendito sea tu nombre Hoy es tiempo de venir Hoy es tiempo de venir Escuchar Que te llama el Señor, que te llama el Señor, ahora ve un pecador Que te llama el Señor, que te llama el Señor, ahora ve un pecador Que glorioso será, cuando venga mi Señor Al entrar por las puertas, de aquellas mansiones, que nos fue a preparar Gracias mi Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo Bendito es tu hombre Aleluya